Con pluma de oro Mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Por eso es que cantamos con todo el corazón hermanos Porque sabemos que nuestros nombres están en el libro de la vida Y por eso cantamos Soy feliz, por su gracia Soy feliz, soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia Señor soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia Señor salvo soy Por la gracia del Señor somos salvos Por su misericordia estamos hasta aquí Cantemos una vez más Soy feliz, todos juntos Soy feliz, por su gracia, por su gracia, por su gracia Señor soy feliz Salvo soy, salvo soy Salvo soy Por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su gracia Señor salvo soy Y no tenemos nada que darle al Señor Por eso cantamos ¿Quién le daré? Cantemos este siguiente coro que dice así ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo piel No tengo piel Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo crecer Si lo acepta Si lo acepta un Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues, ocúpalo pues Una vez más ¿Quién le daré? 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 Tunes ¿Quién le daré? Lo puede